En una esquina Era rosa y espina y se llamaba Marcelo Nunca lo supe, nunca lo pregunté Nunca dispuse su tiento y su piel Era un bocadillo y tan solo un emigre De voz en voz era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, de hora de amor Porque se logra para el mejor posto De su tonada Los Máster, compañía de Chicala Chantiliano y Frachade De invierno pasado Y allí seguía la misma hora de ayer En la misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la esquina y sonreía al pasar de los miros Tengo de aquel varón Y una cierta noche de veces celar Llevar a un bella y canto su canción Llevar a un bella y canto su canción Hace de la reja Quiera un pajarillo De blancas alas, balcón en balcón De plaza en plaza, de hora de amor O que se le da la palabra Para el mejor posto de tu tonal Tus oídos están siendo totalmente complacidos Aquí en día y al manzachar Se le arrugó la piel y el maquillaje Que insuficiente no fue para taparle la huella que dejó El ceno y el hielo y se le acabó el color Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquel destino con arroz ya nos cayó ¿Dónde se iría? Se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas de balcón en balcón En casa, en casa, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!